Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorado Yo te juro que yo mismo no comprendo El porqué de tu mirar me ha fascinado Cuando estoy cerca de ti y estás contenta No quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte a otra persona más Júrame que aunque pase mucho tiempo No olvidarás el momento en que yo te conocí Mírame que no hay nada más profundo Y más grande en este mundo Que el cariño que te di Bésame con un beso enamorado Como nadie me ha besado desde el día en que nací Quierme, quierme hasta la locura Y así sabrás la largura Que estoy sufriendo por ti Mírame que aunque pase mucho tiempo No olvidarás el momento en que yo te conocí Mírame que no hay nada más profundo Mírame que no hay nada más profundo la locura y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti por ti por ti